vamos a ver hoy este punto que acaba de llegar me vamos a abrirlo bueno veo aquí que marca dificultad 4 de 6 es decir una dificultad media alta vamos a verlo pues un puzzle muy bonito hecho de alambre y un cordón con una bolita bueno pues además de ser muy bonito vamos a ver si podemos resolverlo vamos con él bueno he tardado unos 15 20 minutos en resolver el puzzle realmente no tiene muchos pasos pero los pasos no son fáciles de encontrar vamos a intentar recordar todos los pasos y sacar la cuerdecita de este entramado de alambres lo primero que vamos a hacer es pasar la cuerda por dentro de la primera arandela así y llevárnosla hasta arriba e introducirla por dentro también de la segunda arandela de esta para que quede así ahora vamos a introducir la cuerda aquí dentro así mirad y vamos a pasar la cuerdecita entre los dos alambres así y una vez hecho esto tiramos despacito y fijaos lo que ha pasado directamente tenemos la cuerda sacada tenemos el puzzle resuelto para volver a montar el puzzle vamos a ver los pasos lo cogemos fijos ya en la posición introducimos el cordón por aquí lo llevamos hasta arriba volvemos a introducir el cordón por la anilla superior ya tenemos otra vez los cordones por ambas anillas nos venimos vamos a ver si no me equivoco nos venimos aquí así introducimos por aquí así el cordón citó y lo pasamos otra vez entre ambos alambres una vez hecho esto volvemos y ahora simplemente pasamos el cordón así y ya lo hemos conseguido un puzzle muy bonito la verdad es que se resuelve en muy pocos pasos pero estos pasos no son sencillos no no